Miren nada más, estamos viendo ahí imágenes. Hay 93 veteranas de entre 60 y 104 años que llegaron a Washington DC desde Chicago. Algunas de ellas participaron en la Segunda Guerra Mundial y otras en la Guerra de Vietnam. Esta reunión es parte del homenaje a las mujeres que prestaron servicio militar. Estuvieron en monumentos como por ejemplo el Monumento Nacional, el Memorial de Lincoln y también en el cementerio de Arlington para honrar a todas las mujeres caídas en la línea del deber. Algunas se reencontraron y muchas no se conocían entre sí, pero dijeron que entre ellas hay una conexión especial y una gran camaradería. Ahora se planean viajes similares desde otros estados. Un abrazo para ellas. Claro, a todos los que están en nuestras ramas militares, gracias. Hacemos una pausa y regresamos.